Alcázar de San Juan es puro corazón ferroviario, como es efectivamente un corazón de la península. Y lo cierto y verdad es que es una alegría muy grata que te agradezco en primer lugar, querido ministro, más de 40 empleos que van a estar relacionados directamente, ni más ni menos, no solo con un nuevo servicio, una nueva instalación, no solo con una nueva prestación del Estado, en la comunidad autónoma y concretamente en Alcázar, sino además con un pie puesto en el futuro. Porque es importante tener todo tipo de industria y todo tipo de servicios, pero yo si tengo que elegir prefiero las que sé que van a durar, las que están apostando por el futuro. Y además en este caso relacionadas muy claramente con el nudo gordiano, nunca mejor dicho, y con el corazón ferroviario que ha tenido y ha supuesto siempre Alcázar.